La directiva en pleno del Club Cervecería Nacional Potosí hizo la presentación del equipo ganador que los representará en la Copa Simón Bolívar. La directiva en pleno del Club Cervecería Nacional Potosí, invitarle al ingreso por favor a este sector al jugador nacido en Santa Cruz, Alfredo Eber, Odín del Río Salina de Nacimiento, Elmer Mamani Manrique, Donald Gabriel Jorge Montalegre. Cervecería es un orgullo tenerlos acá en sus instalaciones, siempre vamos a apoyar, siempre estaremos al lado del Club Cervecería Nacional Potosí. Es un orgullo también de nuestro nombre, que estén en la Copa Simón Bolívar. Ustedes saben que tanto esta cervecería como toda la gente que está acá se bebe a Potosí, a su pueblo. Asimismo en esta presentación, Carlos Viles se refirió al orgullo que siente por el equipo que lleva en representación el nombre de Cervecería Nacional Potosí. Aseguró que el equipo irá ascendiendo para luego estar en la Liga Profesional. Cervecería Nacional Potosí, estamos muy contentos de haber participado y de ser anfitriones de este acto, donde un plantel, un equipo de fútbol, que además lleva el nombre de nuestra empresa, nos sentimos muy honrados por ello, está mostrando una vez más su capacidad para ir ascendiendo con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Y estamos seguros que va a ser además un equipo que esté después en la Liga Profesional. Eso es lo que yo les deseo, me felicito a Gerson, que es el alma de este equipo, y a todos los directivos por haber logrado lo que ya han logrado. Y estoy seguro que van a llegar mucho más lejos aún. Bueno, quiero desear, realmente esta tarde ha sido maravillosa, a todo el equipo de Cervecería Nacional Potosí, que va a empezar su debut desde domingo. Desearle el mayor de los éxitos y que lleve el nombre en alto de Potosí, que es lo más fundamental y lo más importante para todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!